¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi tío! 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 ¡Cuánto no debe amar este aburrido! ¡Damele beto, damele beto a la boca! ¡Damele beto, damele beto que no hay otra! ¡Damele beto, damele beto a la boca! ¡Damele beto, damele beto que no hay otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi tío! 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 ¡Cuánto no debe amar este aburrido! Dame la beso, dame la beso, en la boca, dame la beso, dame la beso, que no hay otra Dame la beso, dame la beso, en la boca, dame la beso, dame la beso, que no hay otra Y se parece al papá de Jordi y Nebel Dame la beso, dame la beso Ahora pierna Ok, bueno pues estamos andando con las canciones, con los temas variaditos A ver dice, por acá van a pasar a interpretar otra rolita, el tema se llama Paso del Norte A ver mi compo Manuel, vengase para acá de este lado compadre